hola hola a todos sean muy bienvenidos espero que les guste este vídeo mírenlo hasta el final si les gusta dejen un si en la descripción de comentarios o torres que ns con falla eléctrico se le quemó el sistema eléctrico y se le está restaurando por qué motivos y por qué razón miren el video completo son fallas que pasan y al mismo tiempo soluciones fallas y soluciones de sistema eléctrico lo siguiente pasó un grave problema con el sistema eléctrico de esta moto ya que es un sistema, una moto electrónica que creen que pasó pasó lo siguiente el fan costaba que se la activara cuando es un fan estable de fábrica me cuesta que se active la bobina interna del abanico en el interior deja de funcionar se recalienta se quema lo interno al quemarse costar que prenda y se active lo que ocasiona es que los cables cableados se recalienten alta temperatura y ocasiona este gran problema la bobina interna 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 al quemarse al oscar la bobina interna como están viendo se esta restaurando y se revisa linea por linea y donde esta completamente quemado se le cambia y esta restauración de quema queda excelente queda buena suele cambiar y quedar redentino cuando también viene silica que es el sistema y el sistema es un sistema relajado pero existen todas las temperaturas adelante de lo que es el mismo y la descubra el síntoma si luchando describe las temperaturas desse modo Ya que ese sistema es fuerte El de hielo El estímulo O sea El de hielo El cambio es fuerte El cambio es fuerte El sistema Si que les gustaba este video Este es un quebradero de cabeza Este es un quebradero de cerebro Que ha quedado en tu vida Pero bien Espero que les guste Ya verán como quedará El sistema El sistema Ya que se está en un lugar restauración así Pero espero que les guste El sistema 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 No activarse Se recalentó y se quemó el sistema Este fue el grave problema Se quemó lo interno de este abanico Que están viendo Estimado si estás No olvides suscribirte y compartir el video Toca la campanita para más Toca la campanita para más Este fue el abanico Que se recalentó Si vieron bien Eso ocasionó el problema Ya acá ya se le está poniendo El encamisado al sistema De protección Acá ya se le está dando finalización Espero que les guste el video Quédense hasta el final Les presento a mi amigo Le llaman el Pando Buen muchacho, buen mecánico Estos trabajos quedan buenos ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Gracias! Bueno, aquí ya como están viendo, ya se está fijando el sistema, ya se le está dando su fin al sistema, ya se le está dando su retoque, su posición, ¿Dónde queda correctamente el sistema? ¿Dónde va? Siempre como les digo, que no los vaya a fallar un cablecito, ya que ahí sí la canteamos. ¡Gracias! 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 No se me aburran, sigan viendo, suscríbanse, compartan el video. Acá ya casi estamos terminando, ya le estamos dando su último retoque. Ya van a mirar como quedó al final, se que les va a gustar este trabajo, se los recomiendo, muy buen trabajo. Eso es lo que ocasiona el fan cuando no se prende. Digamos, eso es lo que ocasiona el fans cuando no se activa. Se recalienta, se quema lo interno, el embobinado interno del abanico. Eso es lo que pasa. Y al pasar eso, eso es lo que ocasiona el recalentamiento y se quema el sistema. Entonces la moto no puede seguir, no puede andar, no puede seguir en marcha. Estos videos así son interesantes. Para que sepan el problema que ocasiona, al no activarse el fan de una moto electrónica. Esta es una moto 1 NS200. Y bien, espero que les guste este video para más contenido. No olviden y no se pierdan cada video que estés viendo. Miren todos los videos. Dejen su like en el video que estés viendo hoy. Y activen la campanita por favor. Así me estarán apoyando para más en este canal. Y así mismo para estar subiendo más contenido. Bueno, acá en el sistema ya casi estamos terminando. Casi casi acá. Sigan viendo. Ya se le ha puesto el abanico nuevo. Ya se está armando. Ya se puso el refrigerante. Ya se está armando. Ya van a ver el retoque. Paso a paso, espero que les guste. Ya se está fijando. Toda la parte delantera del refrigerante. Ya se le está poniendo el tanque. Ya vamos a prender esta moto. Ya le vamos a meter fuego como se dice. No. No. No, no. Al por lo menos. Ya, no, no. Nih Zi. Sí. Allí vamos a meter una données. Ya como están viendo, sin ningún problema Problema solucionado Problema resuelto Misión cumplida, soldado No te rindas, soldado Sigue adelante En pie de batalla No te rindas No te rindas Saludo a cada uno de ustedes Que estén viendo este video Compártanlo para más contenido Espero que les guste De esa forma me estarán apoyando Pero no te rindas Venidas y nos llegas a la casa Estuvias relajado como... Un piso y le llevo, ¿no? No te rindas No te rindas Gracias Un piso que llegaba yo Cuando bajamos Y disparó ¡Pum! 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 Hay que esperar un rato Con calma Con cautela Con toda la paciencia Mientras el fan se activa Ya que está nuevo Bueno mis estimados Si les ha gustado el video Como les digo No olviden suscribirse Para más contenido Compartan el video Tengo una campanita Para que estén informados De cada video Que estés subiendo No olviden Dejad su like Si les ha gustado el video Dejen un sí Para más contenido Nos vemos En el siguiente video No se asusten Es bonito Como llora este motor De esta forma Se castiga Esperando que el fan Se active Ya que también Suele activarse En mínimo Solo estamos Dando una prueba Para que vean Dando una prueba Bueno, bueno, esto es magnífico, y si, esto está como una bomba, que está por estallar, el sonido especial de este motor que es el fans cuando se activa. Si escuchan, ya se ha activado, espero que les guste, les vemos en el siguiente video, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!